Rituales, Curaciones y Secretos Mágicos Nuestro encendido de velas, nuestros pedidos a través de la fuerza, de la energía, de la luz, de la llama blanca, de la llama naranja, de la llama verde Juntos, hoy vamos a hacer con estos tres tipos de vela, un ritual para la salud, la recuperación, el apoyo a nuestra recuperación de la salud Una cosa importante, el de arriba es el que determina Nosotros ponemos el otro 50% con nuestra energía, nuestra fuerza de voluntad, nuestras ganas de vivir Nuestro positivismo, con la ayuda de los amigos, de las amigas que nos envían energía a través de sus comentarios, de sus palabras Todos y todas podemos salir Ya saben, un vaso de agua siempre, siempre a la mano Y vamos a hacer un triángulo con nuestras velas Por eso tengo candelabros, miren esta La belleza se me va la olla ahorita De la India Miren La pinte, solo pinte esta parte de aquí Todo de metal Porque el metal también tiene una fuerza importante En este tipo de rituales lo mismo que este de aquí Que es un candelabro Bueno, la cosa es que tengo que hacer Una cruz Y en cada candelabro una vela Las fijaré Este va por aquí Si es que entra, ahí está Listo, si tenía que hacer presión Y este blanco Miren como va quedando Y aquí en el centro La foto de aquella persona que quiere restablecerse de algún problema de salud Para aquella persona que está pasando por algún problema de salud Podemos ser nosotros Nosotras O aquella persona a la cual estamos dedicando Este pedido para la recuperación de la salud Ser parte Que sea todo esto parte De este proceso En el cual cada uno y una se va yendo envolviendo Y en esta etapa la iremos pasando Ritual para la salud y recuperación De algún tipo de enfermedad Siempre una cerilla de madera ¿Vale? Para este De madera Decirle que la Vela verde está asociada Siempre Asociada A la salud Que la vela anaranjada Que no se ve por aquí La vela anaranjada O naranja Está asociada A la energía A transmutar A cambiar de negativo a positivo Siempre Siempre Y la blanca Es de la pureza De la pureza Vamos a encomendarnos Vamos a dedicar este ritual Esto lo vamos a encender Y lo vamos a dejar consumir Por cada vez que voy a encender Con un palito de fósforo La cada vela Vamos a hacer Un pedido Vamos a pedir Que todo lo Todo lo que estamos pidiendo Se vaya en el vaso de agua Que echaremos En el water Bater O en el fregadero Y dejaremos correr agua Para que por ahí Se vaya todo De momento La vela en su sitio Vamos a encender Nuestra cereja El poder del de arriba Logremos una recuperación Una pronta mejoría Una pronta vuelta al camino Porque hay muchas cosas por hacer Escritas por el de arriba Que se tienen que cumplir Que en el agua Se vaya toda nuestra energía negativa Que desde la punta de los dedos de los pies Suba Camine Y a través de los dedos Lo malo se veta aquí Se quede aquí Este ritual no lo he inventado yo La unión de la fuerza La unión de la fuerza De las tres velas Se utiliza mucho Para estos rituales Haciendo un triángulo Así O así Jugando con las tres velas Con la foto De cada uno Una Que esté mal Con el vaso Que adquirirá Toda mala energía Que la verde nos limpie Que la verde nos ayude Que la naranja Lo cambia positivo Y que lo blanco Limpie E ilumine el camino Porque la vida todavía está hecha Para seguir Y solo el de arriba Solo el de arriba Sabe en qué momento En qué momento Nos llamará Pero para él Hay mucho trabajo Que hacer aquí Hasta que se acabe la vela Cada una de las velas Hasta que se acaben Y que toda nuestra energía Se quede aquí Los rituales Para el amor Para la salud Para el dinero No se hacen en un momento Tiene su tiempo Y si es Para nosotros Todo el tiempo Del mundo Esto tiraremos Al agua Esto lo tiraremos Ustedes ven unas luces Por el cuadro Por el cuadro Ahí, ahí Que se está muy bien Ritual para la salud Ritual para la recuperación De alguna enfermedad Hasta que se acabe la vela Nos vemos Hasta pronto Mucha salud Para todos Y todas Tienes que se acabe la vela Tienes que acabe la vela Tienes que acabe la vela Tienes que acabe la vela